El sur Dime dónde vas, acabarás la noche a ti Buscando amor, juegos de pasión y admirar donde sonreirás En tu mirada habrá unos ojos y se olvidarán En una habitación el calor de ayer se borrará Otra noche más que quieres de mí Tu corazón, tu corazón para mí, sólo para mí Ha regresado ya, su aliento te ahogará La fría, el lugar, el gas, el seducirá Un dulce final El viento te ahogará Un beso al despertar Todo es igual que ayer Juegos de amor buscarás el cielo en tu pasión Juegos de amor buscarás el cielo en tu pasión Ya todo acabó, escucharás nada que decir Hablas de amor, tan sólo de mí Soñarás para recordar Soñarás para recordar El mundo se paró En el tiempo tan Se imaginó En tu corazón Es el vuelo que nunca se apagará El tiempo te ahogará El tiempo te ahogará Juegos de amor Juegos de amor buscarás el cielo en tu pasión Juegos de amor buscarás el cielo en tu pasión Juegos de amor Juegos de amor Juegos de amor Juegos de amor Palabras sin fe Escucha tu corazón Juegos de amor Juegos de amor, buscarás el cielo en tu pasión Juegos de amor, buscarás el cielo en tu pasión Juegos de amor, Juegos de amor Juegos de amor Juegos de amor